Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En Portugal, Toluca queda mal parado por Maxi Araujo, luego que se convirtiera en una venta histórica dentro de la Liga MX. Desde Portugal, los Diablos Rojos de Toluca quedan mal parados por Maxi Araujo y el rendimiento que ha tenido hasta el momento en el Sporting de Lisboa, mientras en el fútbol azteca y la selección de Uruguay lograba brillar. No ha tenido suerte en el viejo continente. Recordar que los leones portugueses pusieron una cifra de 13.6 millones de euros para hacerse con los servicios de Maximiliano Araujo. Le otorgaron contrato hasta junio del 2029 y lo hicieron pensando en que el carrilero izquierdo de 24 años pudiera tener un buen rendimiento. Sin embargo, hasta el momento ha quedado a deber en su incursión dentro de la Primera Liga. Por otro lado, Toluca sacó doble rédito del Sporting de Lisboa, además de las ganancias económicas por Aujo, se hizo con Paulinho. El delantero portugués ha resultado un suceso en el torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX y hasta el momento tiene 10 goles y 7 asistencias y contando. Además que de momento es el jugador más determinante. Por otro lado, el mismo Maxi está muy insatisfecho con su rendimiento hasta el momento. No salgo muy contento, porque en los dos partidos no tuve el rendimiento que esperaba. A pesar de los pocos minutos en el Sporting, sirvieron para coger ritmo. Dijo recientemente, quejándose públicamente de la falta de minutos de juego. Por otro lado, Juan Pablo Domínguez de Toluca a Chivas. El fútbol de estufa de cara al torneo clausura 2025. Está a todo lo que da, más allá que la Apertura 2024 sigue en competencia. Uno de los rumores que se ha colocado recientemente es el de Juan Pablo Domínguez y la posibilidad de dejar Toluca para encaminarse a las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, esto parece poco probable. Se sabe que el Guadalajara siempre está buscando talento mexicano para potenciar su plantilla y poder hacerse con elementos de peso. Recientemente ha surgido la posibilidad que Juanpi deje el cuadro de los Diablos Rojos de Toluca y se mude con los tapatíos. Pero la realidad es que estos rumores parecen tener poco fundamento. Recordar que Domínguez llegó a los Diablos procedente del Atlante en la liga de expansión MX. Desde entonces su carrera ha subido como la espuma. Esto lo colocó en el radar de clubes como la Máquina de Cruz Azul, además de Panathinaikos en Grecia, por lo que desde los choriceros tomaron la decisión de blindarlo. El jugador que se desempeña como extremo derecho dentro de la institución de los Diablos tiene nuevo vínculo hasta diciembre del 2028, siendo ya uno de los jugadores con mayor proyección, incluso pensando en la selección mexicana. Además que su carta actualmente está tasada en una cifra de 2.8 millones de dólares de acuerdo con la web especializada, Transfermarkt. Por último, Estadio Nemesio X será sede de las finales de la Quinsleague y Quinsleague. La Quinsleague y la Quinsleague ya tienen sede para las Finals. El Estadio Nemesio X de los Diablos Rojos del Toluca albergará los cuartos de final, semifinales y finales. Primero, los cuartos se disputarán el día 14 de diciembre, mientras que las semifinales un día después, los equipos ganadores de ambas ligas se disputarán la máxima gloria una semana después, el sábado 21 de diciembre. Cabe recordar que la Quinsleague siempre ha tenido sorpresas para sus aficionados y en esta ocasión no será la excepción, pues tanto la Quins como la Queens contarán con un artista, que será anunciado en los próximos días. En la edición anterior en el Estadio Azteca, los artistas invitados fueron Mourad y Kerín León. Además, habrá un preventa exclusiva con el Banco Patrocinador de la Liga, del 7 al 9 de noviembre. También se contará con una preventa Diablo Bono el 10 de noviembre, y finalmente la venta general al público saldrá el 11 del mismo mes. Por ahora, quien marcha de mejor manera en la Quinsleague es el equipo que preside West Cole, West Santos FC y Cheimos DR de Javi, escuadras que tras cruzar la mitad del split están empatadas con 14 unidades. Del lado de la Queens, Raniza quiere emular lo hecho por sus compañeros y marcha como líder acompañado de club de cuervos con 17 puntos cada uno. La Quinsleague busca a su segundo campeón, luego de que Raniza se alzara con el título en su primera edición. Por su parte, la Queens quiere conocer a las primeras campeonas del torneo el próximo 21 de diciembre en el Estadio Nemesio 10 de Toluca.